El mundo de la música tropical grupera está de luto, Reinaldo Ramos, tecladista y líder del grupo Topaz falleció. Esta mañana en un accidente automovilístico después de volcar su camioneta en la carretera nacional en el municipio de Montemorelos, Nuevo León, el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 220 en la comunidad de los Támez de Montemorelos a Monterrey. Al lugar de los hechos acudieron brigadistas de protección civil indicando que el cuerpo del grupero salió proyectado de la camioneta Cheyenne, con placas RG2057, por conducir a exceso de velocidad y debido a las graves lesiones. El músico falleció en el lugar del siniestro. Topaz se posicionó entre sus seguidores con canciones como Celoso, Esa Pared y Muchacho Pobre. Algunas celebridades del medio como los Cardenales de Nuevo León, Grupo Pesado, Grupo Brindis, entre otros han expresado sus condolencias por medio de redes sociales. ¡Suscríbete al canal!